Bienvenidos al ciclo del Cine Teatro Libertador de Casita y este fin de semana tenemos dos grandes películas para ofrecerles arrancando desde hoy hasta el martes 19 horas Ugly Dolls Los muñecos perfectos siempre llegan a manos de los chicos pero cuando un muñeco viene fallado o es feo es enviado a Angly Bill donde conviven felices junto a otros Angly Dolls cuando Moxie junto a Ox, Ugly Dolls, Lack Bat, Wade y Babbo cruzan la frontera de su mundo hacia el de los muñecos perfectos iniciarán una aventura en la cual descubrirán que lo más importante es lo que llevan adentro Película de animación en 2D Digital Y en la función de las 22 horas también desde hoy hasta el martes película nacional titulada El Cuento de las Comadrejas que nos cuenta la historia de una bella estrella de la época dorada del cine un actor en el ocaso de su vida un escritor cinematográfico frustrado y un viejo director hace lo imposible para conservar el mundo que han creado en una vieja mansión ante la llegada de dos jóvenes que presentan una amenaza que lo puede poner todo en peligro Actuada por Oscar Martínez, Luis Brandoni, Clara Lago, Graciela Borges, Nicolás Rachela dirigida por Juan José Campanella titulo nacional para este fin de semana Así que tenemos Angly Dolls desde hoy hasta el martes a las 19 horas y El Cuento de las Comadrejas a las 22 horas obviamente siempre en castellano Muchísimas gracias y nos vemos este fin de semana en Cinetatro Libertador de Casilda